www.vacacionespornavarra.es Las mejores ideas en vídeo para disfrutar del turismo de Navarra. Estamos en Rocópolis. Esto es, como ves, una nave enorme. Este es un centro de ocio y escalada. Es un lugar maravilloso donde nos divertimos siempre. Está concebido para personas de todas las formas físicas, de todos los niveles, de todas las edades, a partir de tres años hasta que el cuerpo les aguante. Aquí no hace falta que sepas nada, no hace falta que traigas nada, porque nosotros te equipamos y te enseñamos. Puedes disfrutar de nuestros parques de aventura aéreos tanto si eres un niño como si eres un adulto. Y si quieres escalar, te enseñamos a escalar. O, bueno, si ya sabes, pues puedes practicar. Este es uno de los más completos centros de escalada de toda Europa, donde nuestra máxima es la seguridad. Aquí puedes venir a pasar el día. Puedes comer en nuestro bar-restaurante, puedes desayunar, puedes aprovechar para celebrar todo tipo de eventos, como cumpleaños de niños, como despeguida de solteros, solteras. También puedes hacer alguna celebración de empresa. Y cuando tengas periodos vacacionales, que no sepas qué hacer con tus hijos, los puedes traer a nuestros campamentos urbanos. ¡Te esperamos! ¡Te sorprenderás! ¡No! 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 Gracias.